Una variada programación hará parte de la celebración del mes de la juventud Sonson 2018, teniendo como semana central la comprendida entre el 10 y el 15 de septiembre. Para el día lunes 10 de septiembre se tiene programada la realización de una comparsa, la cual tendrá como punto de partida la plaza principal a las 4 de la tarde. Esta comparsa tiene como temática las diferentes épocas, entonces tenemos desde los años 50 hasta la época actual moderna, representada por todas las instituciones educativas. Llegando acá a la Casa de la Juventud, donde vamos a celebrar una misa que va a ser toda también dirigida por la Pastoral Juvenil, que hace parte también de nuestra plataforma y de la Casa de la Juventud. Y al final tendremos una muestra artística de talentos locales, donde también vamos a estar haciendo la premiación de la mejor comparsa. Ya seguiremos el martes con una carrera de observaciones, liderada también por la Pastoral Juvenil. El martes también vamos a tener unos conversatorios en las instituciones educativas. El miércoles, como les decía, tendremos una jornada ambiental en instituciones educativas y en la Universidad de Antioquia. Tendremos talleres y vamos a tener un encuentro intergeneracional con los abuelos del hogar geriátrico, junto con nuestros jóvenes de la plataforma y la pastoral. Más tardecito vamos a tener acá en la Casa de la Juventud un taller para los jóvenes y niños que están en el Grupo de Discapacidad de Inclusión Social. Para este mismo miércoles 12 de septiembre a las 7 de la noche, en la Casa Gregorio Gutiérrez González, se tiene programada una nueva presentación de talentos locales y una obra de teatro a cargo de la Escuela Lucía Javier. Ya el día jueves vamos a tener esa intervención en dos veredas, que son el Rodeo y la Francia, para todos los chicos, pues todos los niños y jóvenes, donde se va a tener un carrusel también, con toda la oferta que tuvimos para Coreedi. El día viernes se va a hacer la carrera de colores o de Color Room. Esta carrera comenzará en la Virgen de la Gruta y al final será en el Coliseo, donde vamos a tener el concierto ya con talentos invitados de la región, en unas agrupaciones muy buenas y también con talento local. Y el día sábado tendremos una feria de emprendimiento juvenil, donde van a estar los jóvenes del CEIN a la Universidad de Instituciones Educativas. Estamos vinculados con Sarima y con la Asociación María Martínez de Nícer y otras entidades que se han ido uniendo a esta celebración. Para el mes de octubre se tiene proyectado realizar varias de estas actividades en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño.